C.E. Acatl Topiltzin Quetzalcóatl. Hijo de Miscoatl y Chimalma, fue el último rey de Toyano Toilán, ciudad que algunos estudios han identificado con la de Tula. Miscoatl fue destacado líder y guía de un grupo de chichimecas que se asentó en Tula, en el actual estado de Hidalgo, durante el siglo X. Chimalma era una princesa tlahuisca, descendiente de los últimos Olmecas, quienes se habían asentado en el actual estado de Morelos. Vivía en un poblado llamado Amatlán, situado al oriente de Tepoztlán. Según la leyenda C.E. Acatl Quetzalcóatl, fue el rey sacerdote de la ciudad de Toyán en el siglo X de nuestra era. Toyán Cicocotitlán, Tula, era la capital de la cultura tolteca. Él era el principal sacerdote del dios Quetzalcóatl, y tomó de los dioses las artes y ciencias para darlas a los hombres. Sustituyó el sacrificio humano por el de aves, mariposas y otros insectos. Creó un reino de paz, sabiduría y proliferación artística. C.E. Acatl Topilzin es considerado como representación de dicha divinidad en la tierra, por lo que lleva una vida ejemplar y casta. Sin embargo, no todos los habitantes de Toyán Cicocotitlán lo ven con buenos ojos y comienza a tener enfrentamientos con los adoradores de Tezcatlipoca, y son ellos, por medio de engaños, quienes hacen que se embriague y falte a su celibato. Debido a su terrible falta, C.E. Acatl Topilzin Quetzalcóatl debe abdicar y partir exiliado, junto con sus seguidores, a la península de Yucatán y a los países de Mesoamérica, no sin antes haber prometido su regreso. C.E. Acatl Topilzin Quetzalcóatl llegó a la zona maya, sureste del actual México, donde fue reconocido como un gran jefe guerrero, fundó la Liga de Mayapán y conquistó la ciudad de Chichen Itza, donde fue conocido bajo el nombre de Kukulcán, y donde se encuentra el templo que lleva su nombre. Legado de C.E. Acatl Topilzin Quetzalcóatl, según cuenta la leyenda, no muere en el exilio, sino que se embarca de nuevo en las costas del Golfo y desaparece en las aguas. C.E. Acatl prometió regresar en cierta fecha del Siupo Walli que coincidió con la llegada de los españoles en el año de 1518, lo cual atemorizó a los mexicas, que se consideraban herederos de la cultura tolteca, a pesar de haber alterado sus enseñanzas. La fusión de C.E. Acatl Topilzin y Quetzalcóatl La fusión de C.E. Acatl Topilzin, un gobernante histórico, y Quetzalcóatl, una deidad, es un ejemplo de cómo se unen historia y mitología. Esta fusión probablemente empezó para honrar a C.E. Acatl Topilzin tras su muerte. Con el tiempo, se llegó a decir que este gobernante era una encarnación de Quetzalcóatl, reforzando su importancia y sus enseñanzas. Con el tiempo, se llegó a decir que este gobernante era una encarnación de Quetzalcóatl, reforzando su importancia y sus enseñanzas. Además, esta fusión permitió a los líderes posteriores reforzar su derecho a gobernar, vinculándose a la figura divinizada de C.E. Acatl Topilzin Quetzalcóatl. Esta combinación de historia y mito continúa influyendo en la cultura y en la comprensión de la historia hoy en día. ¡Gracias! 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 Gracias.